Rancho Grupero Algo está pasando en Porto Escondido Y es que la culta regresiva inició para algo tan mágico Todos nos estamos preparando para el mejor espectáculo en la costa oaxaqueña Y tú, puedes ser parte del calor, la magia y fiesta en abril del 2018 El Gobierno Municipal de San Pedro Mixtepec espera en este gran espectáculo Puerto Escondido Frec, 2018 Tres días llenos de diversión Reina invitada, Maribel Guardia Los Ángeles Azules, de Pondrada Bailar Además, en escena, con Viaquín Para ponerle más calor, la sonora dinamita Y los internacionales básquet Julio César Liborio Y los costeños del Pacífico Desde Oaxaca, la banda de rock juvenil del momento De Yabú Y los condes de Oaxaca Además, globos aerostáticos Muestras gastronómicas Y show de las cubanas invitadas Te esperamos en este gran espectáculo Tienes que estar aquí Porque En el agro mejor que nunca En Vija Gobierno del Estado de Oaxaca Municipio de San Pedro Mixtepec Y la Agencia Municipal de Puerto Escondido